Hola amigos CICUDES, estamos en un lugar privilegiado, en la playa de Almería. Al día 23 de septiembre tendremos unos 31 grados a las 4 de la tarde. Nos hemos encontrado una agradable sorpresa, porque hoy al haber menos gente nos han acompañado en nuestro baño muchos pececillos. Y parece que quieren jugar con nosotros. El agua siempre está limpia y más estando el mar en calma. El tiempo para los bañistas es de junio a octubre, con una temperatura mínima de 20 grados y una máxima de 27, haciendo el baño muy agradable. Estas son las bondades del veranillo de San Miguel. Nos regala temperatura alta, nos regala agua muy clara. Bueno, para los enamorados de la playa es una gochada, claro. Aunque lo parezca, las imágenes no son tomadas desde una barquilla. Es que la ola me mueve. No os maréis. Las playas también están, la arena del mar está muy limpia también. Y nosotros tenemos a la puerta de la casa nuestro pequeño paraíso. Os invitamos a que nos visitéis. Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos. Gracias.